Sí, en México. ¡Mira, Puyo! ¡Esta es mal! ¡Qué amado que hace! ¡No hay que escuchar a mamá! Teóricamente, y al parecer solo teóricamente, en este país todos tenemos el derecho de un juicio justo y de un proceso correcto. En el caso en que por alguna acusación o por alguna investigación de una fiscalía le vamos a quedar sometidos a un proceso de orden penal. Cuando ese proceso no se garantiza y cuando no se cumplen los supuestos del derecho en el sistema acusatorio, como por ejemplo en alguna clase de delitos o por razones de edad o por razones de enfermedad, llevar el proceso en un arresto domiciliario, entonces uno considera que hay un interés político de que eso no se desarrolle de la manera correcta. Y eso es lo que parece que está ocurriendo en el caso de Jesús Murillo Karam, quien ha sido acusado de delitos que hasta el día de hoy no se le han probado, pues porque su proceso está interrumpido por frecuentes internamientos hospitalarios. En ese caso, Murillo Karam ha apelado, sus abogados han llevado apelaciones correctamente desarrolladas y ya un juez le ha dado la garantía de llevar ese proceso por ese delito, que es uno de los varios por los que se le acusa, en libertad y bajo arresto domiciliario. Pero el presidente dice que no, que eso es parte de una chicanada, que eso es parte de lo que hacen los jueces de consigna y su pleito contra el Poder Judicial se ha extendido a la negación de los derechos de Murillo Karam, con lo cual todos podemos inferir que su internamiento carcelario es una maniobra o es un recurso de orden político, lo cual lo convierte en un preso político.